Llegando acá al centro, a los shopping center, restaurantes. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Centro. Centro de Canberra. Son las cuatro y media de la tarde y llama mucha gente. Así que ahora vamos a comer porque estamos de hambre. Vamos a comer, miren qué bonito que lo han acomodado. Hace tres años que venimos y no estaba así. Así que lo han acomodado, muy, muy bonito. ¿Ale lo han acomodado bien, no? Así no estaba la vez pasada. Qué lindo que lo han acomodado. Muy bonito. Ya, ¿derecha? Mire. Sus maceteros enormes, gigantes, con las palmeras encima, pero unas palmeras son muertos, poquitos. Le dan agüita. Qué bonito que lo han acomodado. Miren mis peluches caminando por las calles de Canberra. Anita. Anita la bonita. Ana. La bonita. Qué bonito que lo han acomodado.